Y el verdadero amor no engaña, respeta la relación y no es mujeriego. No, no manches, imagínate que para poder ser fiel lo que hay que hacer, ¡esa no! Pancho, 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 el verdadero amor no engaña, respeta la relación y no es mujeriego. Quiero llorando, te ha ido feliz, tú le diste todo y te subió al de loco, diciéndole a todo que no te quería y no volveré a ti, qué pena me diste. Lo voy a hacer como mi carnalo. Te lloras, te sopres, sí, no es poder poder ser. Y una mano ahorita ¡Eso! ¡Venga, como dice! ¡Vamos a la banda! ¡Venganse a brin! ¡Eso! ¡Llamando que sufre el corazón! ¡Y pa' que en mil pedazos de cansar! ¡Producción es esa! ¡Es el amor! ¡Ritmo! ¡Es que el amor se nos escapa en el arte! ¡Es ineditarte y hoy te toca firme! La verdad es tu ausencia Mírales que tu mamá ¡Hala de espíritu, sí señor! ¡Échame la papá! ¡Aún sigo a ti! ¡Díselo! ¡Propi Pombo! ¡Qué sorpresa mi hermano! Él no te merece Si hay con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras Que sube ¡Ajata cabrón! ¡Qué! ¡Joder! ¡Barritos Villal! ¡Y se la puso! ¡Para mis hegados del seminario! ¡Me divinca! ¡Ale y el mojita! ¡Ale y el mojita! ¡Porque nos aceptamos somos feos! ¡Para bien sabrosos, cínicos y sinceros! ¡Feos pero bien sabrosos a los cínicos y sinceros! ¡O con la máquina! ¡No! Desde el amor Se nos escapa en el ángel Es inevitable Las cámaras poblanas del famoso ¡Espíquen el señor! ¡Ya no salen su ausencia! ¡Mírame que yo! ¡Vamos! ¡Aún sigo aquí! ¡Vaya que sabrosa cumbia dice! ¡Y qué te quiere! ¡No! ¡No! Tu sorpresa en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz ¡Qué pena me diste! ¡Qué bonito este tema! ¡Se llama Ese el amor! ¡Que sube y muere por él! ¡Ese el amor! ¡Que trae y viste atrapa y nubla la razón! ¡Que se te abandone! ¡Para la madrina blanda! ¡El famoso Luis que nos acompaña! ¡Para ser mil pedazos! ¡Niños cernudos! ¡Chamacos luques! ¡Ser morritos villanos! ¡Alcón que yo! ¡Organización Guazones! ¡Estamos de fiesta! ¡Guazones! ¡Ya se me acabó la gasolina! ¡Auncón que sigo aquí! ¡De nuevo! ¡Y mejor que nunca! ¡Tropicongo! ¡Auncón que la paz! ¡Auncón que la paz! Acá le pintó con qué recuerdo Allá con su amigo Segunda papá ¿Te acuerdas cuando fuimos a Chalma, papá? Qué pinche baile, soy de bien Chalma Hoy en especial Represo extra para las cámaras De El Compita Ghost También quieren un cheque con mis grandes amigos Acá ya se me acabó la gasolina, papá Echámelo porque dicen que el locutor Bien tomado, toca bien Continuamos adelante